Quiero decir esta tarde, decir que Pachacuti es unión, que Pachacuti es fortaleza, que Pachacuti quiere para todos, que Pachacuti quiere trabajar y que todos tengan de igual manera. Vamos generando con Pachacuti el buen vivir. Que el plan de trabajo está, siempre digo, priorizado en base a las necesidades de esta linda gente. Y estoy, ¿por qué? Porque soy una mujer, una madre que quiero el bien para todos mis hijos. Mis hijos son 12.000 habitantes, por eso es que el presupuesto participativo para ustedes incrementará. A trabajar por la agricultura, por la ganadería, fortaleza de nuestro pueblo. El pueblo siempre adelante, bien organizado. Principalmente por el agua, el agua es vida, el agua es salud, el agua es como la sangre que está dentro de nuestro cuerpo. Y aquí estaremos juntos, Marta Jiménez, con todo el grupo de trabajo para defender, para proteger ese líquido vital que es el agua. Deforestaremos, huilaremos todos juntos, nos uniremos a trabajar con las juntas de agua potable. Entonces, priorizaremos con reservorios, con riego por aspersión. No lo digo ahorita, porque ya lo hice, lo hice en muchas comunidades. Fue un proceso, pero lo vamos a continuar, lo vamos a trabajar primeramente, las vías. Las vías, compañeros, las vías 12.000 habitantes. Para eso dejé un equipo caminero nuevo para ustedes. Pero si es de comprar otro, lo haremos, pero con ustedes, porque verdaderamente necesitamos. Es el compromiso de trabajar con un tractor, con un arador, con aradoras para ustedes, porque verdaderamente se merece. El día que estemos allí, trataremos todos juntos de decir que Girón ganó, no ganó Marta Jiménez. Crearé el Departamento de Desarrollo Social. ¿Qué significa esto? Que ya no habrá presidente de Acción Social, que ya no habrá presidenta de Acción Social, sino en ese departamento estará todo lo que es la Escuelita de los Niños Especiales. Vamos a fortalecer, desde allí incrementaremos más personas, más profesionales, como lo he hecho siempre. Primero lo nuestro y después los demás, porque no podemos ir a las puertas a nadie. Trabajaremos también con lo que es la farmacia municipal. Esa farmacia que lo hicimos, lo hicimos con ustedes. Mala suerte eligieron un mal padre, no han sido atendidos todos, pero yo como una buena madre, trabajaré por ustedes. Trataremos de ahora sí buscar un lugar para las personas que toman el trago, diríamos directamente, pero con mucho respeto. ¡Vamos a ayudarles a ellos! Conozco todas las necesidades y lo cumpliré conjuntamente con ustedes.